Música Gente, ya estamos aquí en el taller Y pues miren, si te pueden apreciar algunos instrumentos Música 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 ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Ah, presente, ya estamos grabando un video Mi mamá soy Isabel Córdoba De aquí del taller de Bajoquinto Zarco Bueno Angie, te queremos agradecer Junto con Gama de Bajoquinto Pura Lumbre Por confiar en nosotros Y ser tus patrocinadores oficiales Creemos que se vienen cosas buenas Por lo tanto te las puedo decir Pero mas adelante las agradeces Gracias Ivar por coger en mi persona En nuestra ocupación Y pues estamos muy contentos de que nos hayan querido nosotros, una amiga especial si, yo encantado estamos muy agradecidas por la confianza con nosotros y pues ya le van a entregar aquí abajo un poquito a Andy para que no se pierdan este video la creo no, pues ¿segura? si Nancy, ¿segura? 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 y Nancy, ¿segura? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Nancy, ¿segura? bueno, aquí está el bajoquinto que nos participaron por alumbrado bajoquinto escudo en taller Bueno mi gente bonita, pues acá está mi gozoquinto que me va a patrocinar por el nombre de gozoquintos y taller Pues la verdad estoy muy agradecida, hago un agradecimiento y reconocimiento públicamente a ellos dos por haber confiado en mi Y los invito a que lo sigan en sus diferentes redes sociales Aparece como... Taller de Bajo Quinto Zarco y Misael Córdoba en Facebook Y en Instagram como Zarco Misael Zarco Quintos Y por alumbre de Bajo Quintos nos encuentran así en sus diferentes redes sociales En su canal de Youtube, en su cuenta de Instagram Y en su cuenta de Facebook Saludos